Para ser un RPG está muy digerible, aún para la gente que no le gustan los juegos RPG Digo, a mí sí me gusta, pero si no eres fan de un juego RPG O sea, si no te gustan los juegos RPG o no sé, no te clavas Este puede ser un buen juego porque es muy digerible Para empezar a jugar RPG, ¿verdad? Obviamente Mushroom Kingdom Déjame me equipo el... Bueno, vamos a usar el martillo porque obviamente nos aumenta el ataque Mira, por aquí hay un puto escondido, ¿eh? That horrible crocodile, I'm wearing crocodile skin shoes No less, he's no shame Y esta madre siempre te da como que... tips Por si están andos perdidos Ok, vamos por... directo con lo que hay que hacer Y ahorita capturamos el pueblo Sir, Mario, Sir, Mario has survived Ahí vamos con el... el jefe de jefes Ahí le voy a explicar todo lo que pasó Todo el intro otra vez Todo el intro otra vez Ahí es donde cae la espada... ah no, donde salen... donde salen volando del castillo Donde ve la espada, se echa para atrás porque tiene el puente Todo el pedo ahí Y obviamente nos piden que vayamos a rescatar a la princesa Ya me dio un mapa Forgive me Vamos al cellar, al cellar Aquí, 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 aquí Ok, van a dar cosillas Que esta es... ok Flower points, que estos son los de la magia Muchas gracias, está muy amable Vámonos Tu, tu, tu Regresa aquí Gritó el cocodrilo El Willow El Willow El Willow Se agüitó el Willow Porque le robaron la moneda de su abuelo Porque le robaron la moneda de su abuelo Porque le robaron la moneda de su abuelo Relájate, relájate, Willow Lo mandaron a comprar algo al abuelo y le robaron la moneda de cocodrilo Y vamos a hacerle un paro al puto Jejeje El estaba demostrando mi poder con un super brinco Si te vamos a ayudar a capturar al ladronzuelo Tu, 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 tu Normalmente pues podría ir aquí a comprar el que ítems a ver Pero normalmente te los dan Osea el equipo y todo ese pedo terminan de que Dándote mejor equipo, encontrándote mejor equipo en lugares así O que te los vayan regalando Que los que compras Pick me up Ese si no me acuerdo para que era Es lo que les decía que en el mundo También en el mundo hay cofres escondidos Y hay que sacarlo brincando como loco Y hay que sacarle Acai Y hay que sacarle Un intento Dejame Y hay que sacarle Voy a decir donde esta el penal ¿Desde cuándo Great puede transformarse en sus enemigos? Para decir que son ellos ya se transformó en bose, ya se transformó en el cocodrilo no sé si durante el coche se transforma en alguien más ahí va el cocodrilo vamos por él, a huevo tu 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 tu, bandit way malo, there he is go home to mommy before you get her kid ok, vamos por el cocodrilo por el cocodrilo y el orangután tengo mi martillo, perros me dio una monedilla, quicker y willow los chidos son las habilidades, es el maguito por decirlo así sobrevivió la rana esa vale, martillazos ah fuck sabes que, le hubiera pegado a la rana con los martillazos y luego con el thunderbolt matar a los chidos es lo que voy a hacer si vuelve a pasar eso uy wey, porque las ranas se pegan feo vamos a darle honey sword, vamos a darle un martillazo a la rana y... y luego el rayo a los tres, obviamente estoy lleno, esa madre me llena o no? no, déjame me llene tomo una... un honguillo porque estamos muy bajos de vida con Mario pues aquí andaba, ¿no? o no a ver, vamos a ver entonces es martillazo a la rana y luego, espérate, no especial a todos ahí está y ahora no me pega la rana no, pero por aquí no está el wey ahí está el puto ahí está y todavía se robó una moneda, culero me acuerdo que de chiquillo batallaba un chingo para brincar a esas madres porque en ese tiempo era 3D entonces no se veía claro para dónde tenías que hacerle en su momento, ¿verdad? ahorita ya está más claro que el agua a ver, entonces son martillazo a este puto y relámpagos a todos me ha salido especial el relámpago no sé cuándo picarle ahí está el cocodrilo no sé cuándo picarle no sé si es cuándo empieza el sonido cuando se ve el relámpago o antes no sé cuándo es el timing del relámpago aquí brincamos para acá mira, subieron de nivel experiencia gratis entonces, mira por ejemplo, ahí me sube 5 de vida máxima 3 de ataque 2 de defensa 2 de Mike Attack y 2 de defensa entonces puedo hacer este me sube 2 de ataque y 1 de defensa este me sube 1 de Mike Attack y 1 de defensa la vez pasada era diferente y este me daba 3 de vida ahorita lo mejor es el poder me da 2 de ataque pero voy a estar intercambiándolo con el de con el de MP o sea, el que de 2 por ejemplo en este me daba 2 de ataque y el de Magic Attack me daba nada más 1 el que me está dando más es el que voy a estar escogiendo ok y pues este es mago así que toda la magia no tiene caso que o sea, son 3 de ataque pero este wey ataca bien jodido y es mejor su Magic Attack aparte cura ok, entonces hay que usar esto para irnos para allá y para que era esto para nada no se chinga si puedo pasar caminando creo que aquí ya me lo puedo topar al puto hay que caerles por hay que caerle por atrás al culero ahí está ahí está ahí está dale puto ah, me vio dale el culero por atrás por el culo dale el culero por atrás por el culo dale el culero es que era la moneda del vato ah, la música de jefe martillazos de hecho le hubiera aventado acá al Thunderbolt no, pero es que es que aquí no sé cómo difer ay, wey casi lo mata a ver especial fire orb un chingo de veces un chingo de veces vamos a curarnos con este porque me metió una chinga otra vez otro otro de estos chinga, chinga, chinga ah, fue una mala vez pasada unos putasillos nombres dos además otra vez no me cubrí vamos a pues vamos a usar creo que ya no tengo parte especial así que vamos a un item para curarnos ah, bien descubrí uno es perdido Ya no voy a tratar de morirse ¡Cubre, cubre! ¡Noooo! ¡Wilow! ¡Venga, es su muerte, perro! ¡Ahhh! ¡Este vato! ¡Uy, qué pedo! ¡Cúbrete! ¡Ay, no me cubrí! ¡Me va a matar! A ver, ¿acá me cubro? ¡Cúbrete! ¡No me cubrí otra vez! Es que si no me cubro... ¡Ay! ¡Falló, falló! ¡Esta es la oportunidad! ¡Cúbrete! ¿Por qué no se cubre todo? ¡Yolo, yolo, yolo! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué tristeza! ¡ veuxver,ику! ¡ Voy a charlar mi moneda! ¡Hale, puto! ¡Echo! ¡Echo el putazo acá! Adiós, amigos Ah, huevo, como es un pinche rata Pues tiene que hablar en español We got it back Así que bueno, espero que les haya gustado Seguimos el lunes El lunes de 10 y media A una más o menos, igual que hoy ¿Cuáles son? La una, más o menos de 10 y media a una Y vamos a estar dando los streams De lunes a viernes Es lo que voy a intentar a partir de la próxima semana Para que estén ahí al tiro Y de mi parte es todo Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye